Música Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz Reducir toda una vida solo a un renglón Puedes sobre mi dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es por venir Que alimento la hoguera de la imaginación Puede que la lluvia caiga sobre el cielo, que el mar confundido vaya un río a morir Que la noche cancha el gancho a la mañana, que con la salida se fue divertido Digo con la pasión a flor de miel, entre estrofas encontrarás mi hogar Ella espera que no crece Y mientras yo guardo sus besos y su amor En mi corazón Busco en el camino todas las respuestas y me he dado cuenta que estaré en mi Comunicador de sueños quiero ser Música soy, músico seré, conductor de sensaciones a tu piel Fólicos recuerdos que estás con nostalgia, mi canción Jamás podré dejarla Mi vida es una canción Soy el escudo del alma Soy músico y amo en clave de sol Hasta que aguanta mi voz Música Buenas tardes, esta es la cascada del amor Música 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 Como siempre Margarita Montaña recorriendo lugares Estoy de San Miguel de los Altos a un lado En la cascada del amor Música Música De aquí para el río fuimos a caminar y encontramos mora, guayaba, al azar Música Café, cacao, esta es una zona muy pero muy productiva Música Muy linda Música Una zona de amor Música Hola amigos, esta vez en la cascada del amor Música 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 ¡Saludos chicos!